Romanos 5 Romanos 5 Dice así Justificado pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿Estás entendiendo? Justificado pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Enclina tu rostro y oremos y luego aceptamos Oremos a Dios Tienes tus ojos, no me veas, no me veas No puedo dar nada a ti Pero el Jesús que yo traigo, el Jesús que te voy a predicar Él te tiene para ti Pero reverencia a Él, cierra tus ojos Y deja que oremos, que te damos Amado Dios, te damos gracias en este momento por tu palabra Sabemos que tu palabra es libertadora Toda tu palabra es preciosa y tu palabra hace el efecto que tiene que hacer en las vidas y los corazones Gracias Jesús porque eres bueno eres preciosa y nos das esta oportunidad Y unirnos a ti Y unirnos a ti Pertenecer a ti y que tú dirijas nuestras vidas Aleluya, te damos gracias en esta tarde Por tu palabra y por todo lo que vas a hacer Bendice esta juventud y bendice esta mente Y cambia esta mente Y transforma esta mente para que puedan escuchar tu palabra En el nombre de Dios Amén Gloria al Señor En esta mañana el Señor nos habla aquí en Romanos 5 verso 1 Que justificados por la fe tenemos que Paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Él es el que pagó el precio en la cruz Jesús fue el enviado de Dios Por esta generación tan tremenda Que aún todavía, aunque Cristo ya vino Aunque Cristo pagó el precio en la cruz Muchos estamos siendo Cabezones Hello No se no se conmigo Porque le digas Estamos siendo cabezones Porque no estamos entendiendo el plan de Dios Cuando hacemos este tipo de actos en el campo de fútbol Estamos echando a Jesús a un lado Y el diablo se presenta A su lado rápido Aquí estoy yo Cuántos don Cuántos don Para agajarlos ahorita Amén Ese es Satanás Amén Este no es Jesús Jesús viene como por de los precios Y le sigue todo Papá Eso es lo que es Jesús Pero el diablo no El diablo es un pajaraco Mentiroso Que ahorita los pisoteo en el nombre de Jesús Le doy en toda la cabeza Amén Hello Yo fui violento Si hay violencia yo fui violento Yo fui tonto Fui tonto Amén Pero un día Jesucristo me alcanzó Y me dijo Hey, hey, hey Detente A los 34 años ¿Cómo la ves? Estaba chavalón, ¿no? Todo está brindado Era luchador En ese entonces todavía A los 34 años ¿Eh? 1990 Jesús ¿Qué? 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 No me importaba el tamaño ¿Cómo la ves? No me importaba No me interesaba el tamaño Yo estaba dispuesto a morir ¿Cómo la ves? Esa es la vida mundana La vida desgraciada Que vivimos a veces Cuando no tenemos razón Así somos Así somos La verdad La verdad Como cerraje ¿No? Ya está Ya está Ya está Muy mal Y aún yo me vi Aquí chiquito Y yo estoy Más grandote Y yo decía Ay pajarote No, pa' ti tengo También Ay, mi hijo Aquí tengo Papá ¿Halo? ¿Pero qué es esa vida muchachos? La violencia no es nada bueno La violencia te lleva a la cárcel O a dónde? Al panteón Es la otra ¿Amén? ¿Que te crees muy salsita? Ay, va a venir otro salsita Te va a dar más ¿Cómo la ves? ¿Halo qué? Hace ¿Halo? Es cuanerí Es todo lo que es Pero cuando hay Jesús está en tu corazón Cuando Jesús nace Y lo recibe Y tiene un encuentro genuino Con Jesucristo Todo cambia And it's everything changed Right When you are trying In your heart Right Hello It's true or not true That's what it is Cuando Jesús está en tu corazón Tu cambia You change Tu mamá te puede decir Ay, mi hijo Es un montón Un cambiazo tremendo ¿Qué pasó? ¿Qué intentó eso? Y tú lo vas a decir Donner Rivera En el soccer field How about that En el soccer field El droga Rivera Me soltó la palabra Y lo pude entender Yo Hoy no soy cabezón Ahora sí Soy de Cristo Hallelujah Now belong Christ Everything changed Everything's good That guy That guy One day He listened to gospel He listened to gospel He didn't minister for a long time And now What that guy is now Alan ¿Dónde está? El muchacho Pobrecito Hay que tener compasión de él Hay que orar por él Para que Dios lo saque de ahí Con victoria Y ahora Qué triste Porque es como aquel que Aquel joven Que Jesucristo lo seguía Lo seguía Lo seguía Y en los parques Él iba pasando por una plaza Un parque así Hasta yo creo que No sé si era de fútbol Que el americano Pero ahí estaba un predicador Ay Y se asustaba el joven Y decía Ay no Corría de nosotros ¿Sabes? Los cristianos Pero un día Lo alcanzó el diablo Y ¿Qué pasó? Estuvo aquí la prisión He had to go in jail He had to go in jail For 99 years And then Dios lo alcanzó Allí en la prisión Llegó un predicador Y le dijo Esta palabra Y no es el predicador It's not a preacher It's a God Talking to you guys Hello Talking to you Tell you what's going on Porque Dios sabe Lo que vas a hacer Y lo que piensas hacer Y Dios lo sabe De antemano Hello No ¿Verdad que sí? Sabe tu vida Ya Dios Ya sabe Dios Que te vas a morir En tal día Y en tal día Se acabó Hello Él sí tiene el día Hello Es Jesús Y qué triste Que el Señor le dijo Por más que corras Tú vas a ser mío Tú vas a ser mío You belong to me Y mira Tuvo que Dios En la prisión Alcanzar a ese joven Y decirle al predicador ¿A dónde quieres correr ahora? ¿A dónde te quieres ir? No puedes ir a ningún lado Hello Esto hay rejas ahora Ahora estás aquí Ahora yo te voy a soltar la palabra Le dijo el predicador Pero no era Jesús Diciéndole Ahora te voy a predicar la palabra Ahora yo voy a recibir The Word of God Hello Dilo el Señor ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Porque yo quiero ser Y cuando ese joven se convirtió En Jesucristo Fue salvo ¿Sabes qué fue la sentencia? Diez años de prisión ¡Alabes la gloria de Dios! Ten years Ten Ninety 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 hola hola les digo a estos chicos porque Dios se puede cambiar, mira siento el Cristo Santo en mi ahorita, siento la potencia de Dios Dios se puede transformar Dios se puede hacer una buena persona Dios se puede hacer una buena persona suplimos porque ese es el Cristo que se está predicando, ese es el Jesús que te presento hoy un Cristo que salva, un Cristo que salva un Cristo que viviese hasta el día lo hace libre para que? para la gloria del Señor esta conmigo? si quieres esta mañana ropedirte en tu rostro aleluya voy a hacer la oración de fe todo aquel que haga la oración conmigo se convierte hoy, hoy es de Cristo pero hágalo de corazón ore conmigo de corazón no think about it you think about it, you lose it you lose it ok? y usted si lo hace de corazón Jesucristo hoy te va a escuchar Jesús va a hacer un cambio en tu vida y ese que puede transformar la vida y cambiar la vida así que no olvides que tiene su rostro y haga la oración conmigo Señor Jesús capita conmigo Señor Jesús creo en ti tu sangre y yo todo mis pecados y acepto Jesús por mi nombre en el libro de la vida y que yo esté allí y gracias Jesús aunque hoy 18 de octubre yo te he confesado delante de los hombres gracias Jesucristo porque hoy te declaro mi salvador amén ok si usted oró conmigo aquí y fue tu primera vez que se hizo esta oración usted levanta su mano ahí hoy fue primera vez que se oró aquí y hoy Jesucristo lo va a observar hoy Jesucristo va a hacer grande cosas por ti va a empezar a tratar contigo aunque tú eras malo quedas aquello Jesús hoy te ha perdonado Jesús se va a atacar y él lo puede hacer para él no hay nada imposible para Dios todo es posible ¿cuánto lo creen? que para Jesús todo es posible ¿cuánto lo creen? ¿cuánto lo creen? Aleluya Dios me lo bendiga gracias